¿Qué onda? Pues, ¿qué onda? Vengo a entrevistarte un poquito, pues de Isabela y de ti, obviamente. La primer parte es, ¿en qué momento de tu vida llega Katz? ¿Cómo estabas? ¿Qué estabas diciendo? Te estabas esperando. Nada. He aprendido a hablar en la vida que me enseñaron. No los maestros, sino el maestro que es la vida. El sufrimiento se da mucho cuando esperas de los demás mucho o de la vida. Cuando no esperas nada, todo es regalo. Todo lo que venga, es como después de cero, de cero todo es ganancia. Entonces aprendí que yo no espero nada. Pongo acción, lo aviento al universo y lo suelto. Que sea lo que sea para mí, para mi más alto bien. Y estaba haciendo un monólogo musical que escribí acerca de mi vida en Cuestiones del Amor. Un espejo, porque todos los seres humanos somos espejos. Soy espejo, me reflejo. Y dije, bueno, ¿para qué me tocaban limones agrios en la vida? Digo, ¿y agrios? Agritos, no creas que agrios, porque hay cosas más fuertes en la vida. Pero en Cuestiones del Amor somos tan egocéntricos que creemos que es lo mejor, que nos puede pasar. Que como sufrimos porque no nos aman como nosotros queremos que nos aman. Entonces comprendí que todo era un egocentrismo absoluto. Y qué tragedia es verdad. Y el que no te amen, ni te pongan el cuerno, o te abandonan. Y todo eso sí es feo, pero no es una tragedia. Pero la vemos como tragedia. Entonces entendí que la felicidad es una interpretación. ¿Puedo? Si, pasa, sale mi vida. Una interpretación de la vida. Ay, sale, pasa, sale, moro, manchita. Ay, 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 como lloré, estoy hecho. Y entonces al interpretar, el que te abandonen, o no te quieran, o lo que sea, como una tragedia, pues ahí está la diferencia. Si tomas que es parte de la vida, que todos somos humanos, nos equivocamos, que todos, pues comencemos errores, pero no somos nuestros errores. Y entonces ahí viene lo bueno. Ok, sí me equivoqué. Pero no soy la equivocación. Y entonces la vida flungue y entonces se empieza a ver más cosas. Y cuando ponemos tantas cosas, te caen los veintes así a... Sí, sí, sí. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Y entonces la vida se vuelve... Se se quita la edición. Descomplicada. Nada de complicación. O sea, cada vez you keep it simple. Y entonces ya te vas quitando. Pesos y besos. Que cargamos, pues nomás por cargarlos. Por egocéntricos. Claro. Entonces dije, tengo que aprender a ser serocéntrica. Y me cambiaron. Casi soy serocéntrica. ¡Casi! Sí. Pero hay que ponchar el ego todos los días. Claro, claro. Cuando me empiezo a elevar, ¡tum! Rápido le ponchamos y ya. No crece. Entonces, estaba en eso, desnudando mi alma ante el público. Cuando me llega la oportunidad de Cats y de Grandiosas. Entonces dije, ¿yo la que hago? Bueno, ya llevaba ocho meses con este monólogo que se llama Lila y juego la vida. Pero Lila no soy yo. Este se escribe con H al final. Lila. Que está en sánscrito. Y que es un juego milenario de la India. Milenario. Se juega. El tablero es la vida misma. Se juega con el dado del destino, que es asmático. Nosotros somos las fichas. Y el dado, el nombre del... del juego, o sea, amar. Digo, significa el conocimiento de sí mismo. Y entonces yo dije, ay, qué ironiano. Llamarme igual, pero sin la H. Y sin el conocimiento de mí misma. Y ahí empiezo a narrar todo lo que fui capaz de hacer. What I do for? Lo tal de que alguien me amara. Lo tal de no estar sola. Y los precios que pagamos muy muy altos. Y la dependencia y la codependencia, pues es triste. Porque depende si el loto te nutra. Entonces el loto se va, ¿te moriste o cómo es la cosa? Entonces dije, ¿cómo? No me tengo a mí misma. No puede ser. Y ahí me di cuenta que no me tengo. Estaba solita, pero yo sola, con mi soledad, de mí misma. Y entonces tomé la pauta, tomé un descansito, hice una pausita y me subí a Grandiosas. Estuve un año, bueno, en parte de toda la gira y en el auditorio y también en Cannes. Y en Cannes ya tengo un año y medio y ahorita nos vamos de gira. Ya Grandiosas no me subí. A mí me gusta trabajar donde yo estoy feliz y donde estoy en armonía. Y no es que yo sea mejor que los demás, pero donde no haya armonía yo ya no resueno. Entonces te bajas tranquila y no pasa nada. Y en Cannes en Cannes estoy feliz porque es una compañía con armonía y no hay cosas feas, ¿me explico? Y todo el mundo está para ayudarse. Y creo también un poquito que dentro de Cannes, especialmente con Isabela, hay una identificación muy grande. Sí, yo creo que sí porque todos los seres humanos alguna vez hemos sentido lo que es el rechazo. El que no te aceptan, el que no te quieran, el que tú pides una oportunidad porque la regaste. Pero como te dije, sí, me equivoqué, pero no sé mi equivocación. Pero a veces no lo entienden las personas. Entonces, Isabela no lo toma personal. Y dice, bueno, sí están enojados conmigo, pero yo sigo intentándolo. Y como es humilde, pero no es arrastrada. O sea, es humilde, es un poco heidi, porque es visto muy genua. Porque le dan unos zafas y ella, ¿me entiendes? Porque le hacen eso y ella sigue dando su mano, de todas maneras. Sigue dando la mano aunque sabe que la van a dañar. Y eso es muy valiente su parte. Se parece mucho a mí. O más bien yo hice mi Elizabeth así. Y no pierde la dignidad. Entonces, el premio fue que la perdone. Y vuelve a ganarse la oportunidad de una nueva vida. Y así me pasaba a mí la vida. De hecho, hay una canción que se llama Una nueva vida. Entonces, todo se conecta. Todo está conectado. Nada está separado. Entonces, son cosas que me suceden. Y dice, ay, qué padre. Ya lo cuestiono. Ya entendí que no todo se puede entender. Y que no importa si no hay muchas cosas. Pero lo recibo con alegría y con agradecimiento. Lila, eres una mujer tremendamente completa. Eres, bueno, primeramente con ese bocerrón que Dios te dio. Este, una extraordinaria cantante, compositora, escritora, pintora, cocinera, estudiante, enamorada, todo. Ah, sí, yo sí. Y a mí me encanta estudiar. Lo que no me gustó de niña, que ahora me encanta de escuela. Pero de las cosas que yo quiero estudiar. Entonces, este, eso es muy padre. Porque la vida no pasaba de poder. Todos los días estamos aprendiendo hasta lo que no debemos de hacer. Y siempre aprende de alguien, de algo, ¿no? El que cree que ya lo sabe todo, lástima. Que estés perco. Claro. Y la vida fluye y sigue creciendo. Así como el cerebro. El cerebro nunca se deja desarrollar. Si tú la sigues ejercitando, se sigue desarrollando. Y te puede sorprender lo que puedes llegar a hacer con tu cerebro. Pero es el cerebro. Así es la vida misma. Hay que seguirle. Y en tus gustos, ¿qué quieres seguir aprendiendo? Todo lo que pueda. Todo lo que llegue, todo lo que edifique mi vida. Y filtras, ¿no? En cada cosa. Yo no me caso con nada, pero aprendo, me nutro de cada cosa que llega a mi vida. Y hay cosas también que no sirven, que estés a la basura. Pero hay partes que sí son buenas, que sí te funcionan. Y esas las tomas, ¿no? Y nada es bueno ni nada es malo. Como dice mi madre, las cosas ni son buenas ni son malas. Son. Entonces, ¿para qué le ponemos etiquetas a las cosas? Entonces, ahí está la separación de todo. Y no hay gente... Pues hay gente que hace cosas equivocadas. Que llamamos malas. Pero pues todo el mundo tiene un aprendizaje distinto. Y cada quien dará sus sueños. Y siendo una mujer tan talentosa, ¿a quién admira la ADN? Pues yo admiro a la gente valiente. A la gente que se atreve. A la gente que respete el escenario. A las personas que son bondadosas y generosas. Que no son envidiosas. Que en lugar de competir, comparten. Yo, hoy entiendo que la vida es para compartir. No para competir. Y eso de, ¿hay competencia sana? No hay competencias sanas. Le quieres dar en la torre al otro. O sea, puedes competir en una competencia en la que solamente uno va a ganar. Pero en realidad ganan todos. Porque todos están haciendo esa lucha. Y el resultado no importa. Yo ya no me voy a los resultados. Porque ahí empieza la frustración. Entonces, yo nunca pensé, voy a ganar. Yo entro y ya el hecho de estar ahí es una ganancia. Ya si gano, pues que padre es un regalo. Si no, no pasa nada. No pasa nada. Pero vivimos en una sociedad que nos obliga a... Tienes que ganarle a los demás. Tienes que ser alguien. ¿Qué es eso de ser alguien? Ya desde que naces, eres alguien. Entonces, no entiendo. Pero, ok, me adapto. Me adapto como un camaleón. Si está verde, soy verde. Y si está rojo, pues también. Claro. Claro. Pero pues qué maravilla que sea tu debut maravilloso en comedia musical. Qué padre que te llegó. Qué padre que estuviste a verte a recibirlo. Porque es un deleite maravilloso verte en el escenario. Pues nada es coincidencia. Yo creo que cuando empecé lo del monólogo, la pura valentía y la honestidad que tuve al encuerarme del alma, yo creo que eso fue mi regalo. Fue Katzi. Y me preparé sin saber que me llegaba esto. Si no, digo, te tomas lo hubiera hecho, pero me hubo más miedo. Claro. Y sí, claro, sí tuve mis temores. Pero mientras estés preparada y bien estudiada y bien disciplinada, nada más tienes el temorcito de ese nervio rico, ¿no? Sí. Pero no es el nervio que sales y te quedaste en blanco, ¿no? Eso no me dio. Y salí llorando, diciendo, ay, no se me olvidaba. Pero de ahí afuera, si tú haces tus cosas como las debes de hacer, no tiene nada por qué fallar. A menos que te falle la salud ahí, si ya. Pues, mil gracias por tu tiempo. No, gracias. Gracias por venir y gracias por esta entrevista. Y, pues, los invito a todos que donde vean que esté acá, vayan, porque entonces ya nos vamos a tejir.